¿Ustedes acaso me van a pagar el pasaje? ¿Me van a pagar el pasaje para ir para México para el Pride? Ya dejen de preguntar necias, obviamente no voy porque no tengo plata, chama O sea, estoy aquí metida a clemencia Todos los mensajes que tengo ahorita es por qué no estoy en el Pride de México Marica, no puedo Estoy aquí metida en Argentina Estoy aquí trabajando, dándole Esa es la Pedro que se toma sus días libres de vacaciones Las quiero a todas haciendo una vaca para pagarme el pasaje Y yo agarro el primer vuelo a México desde ya Y dejen de estar agregándome en Facebook ¿Qué coño? Tengo el teléfono explotado, necias Ya no sé para qué subía ese cac... Maricas, ayer hice un trío Con mi almohada y mi soledad Maricas, a ustedes parece que uno les dice que no hagan algo y van y lo hacen O sea, ellas hacen todo lo contrario En Aguara me tienen el Facebook explotado Chama, yo me di cuenta que a mí nadie me quiere, de verdad O sea, la chama no es querida Pues ella simplemente, la gente no camina con una La gente, de verdad, no sé No me quiere No, chama, yo no estoy hablando de amor No es en general O sea, yo estoy hablando de todo el mundo Yo de verdad, la chama simplemente, la gente no camina con una La gente no la quiere ¡Adiós! Gracias por ver el video.